Hola, ¿qué tal? Soy Milena Plebs, fui convocada para ser coreógrafa de dos regiones en el Seleccionado Federal de Tango, que es un proyecto coreográfico para todo el país, para la Argentina. Y bueno, este es el primer bloque que hice en Salto, con la región centro, donde estuvieron bailarines de las provincias de Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Y bueno, fue un ciclo muy intenso de clases y de entrenamiento para montar una coreografía que se mostrará el 11 de diciembre en la provincia de Corrientes, en donde ahí irán las 24 parejas de todo el país y nos juntamos todos ahí para un gran espectáculo. Y bueno, estos cuatro días fueron muy intensos, dos horas por día de clase, cuatro horas por día de entrenamiento, y además subieron charlas, clases abiertas a la comunidad, milonga con show, que fue anoche, que fue genial, que estuvo la Orquesta San Susi, el Chino Laborde, y bailamos todos los bailarines y los maestros. Y bueno, fue muy emotivo, estaba lleno, me enteré que se quedaron hasta cualquier hora, yo no me pude quedar porque tenía que estar después a las 10 de la mañana otra vez en actividad. Pero bueno, muy enriquecedor, la verdad, muy contenta, pudimos cumplir con el trabajo, con el montaje de la coreografía, que es muy poco tiempo, o sea, cuatro días, cuatro horas por día, es poco para montar una coreografía de cuatro parejas. Pero bueno, pudimos ser efectivos y rápidos y se llegó al objetivo necesario. Desde el tango, imagino una satisfacción tremenda por tener Asalto como sede y por la repercusión que tuvo. No, sí, ya desde antes, para nosotros era un orgullo que viniera el seleccionado Asalto, y también por todo lo que vivimos, porque realmente, como decía Milena, aparte del montaje coreográfico, fue muy intenso lo que vivieron la gente que pudo participar de las clases, tanto para niños, jóvenes, adolescentes, para los adultos, realmente algo que para Asalto es muy enriquecedor, ¿no? Que vengan maestros o vengan parejas de distintas provincias a, bueno, brindarnos su arte, todo lo que nos pudieron dejar de una forma tan desinteresada. Bueno, César, como parte, en este caso, del Ejecutivo, queremos felicitarte y preguntarte, ¿qué se viene ahora? Porque la vara cada vez está más alta. Bueno, sí, la verdad que sí, bueno, más que repetir lo que acaban de decir, que fueron unos días maravillosos de trabajo y, bueno, de ardua tarea, me alegra mucho que se haya llegado a buen puerto, en este momento se está dando la última clase, todavía no concluye la actividad, lo de la milonga de anoche, hubo más de 200 personas, fue realmente muy emocionante todo lo que sucedió desde el comienzo hasta que terminó la noche. Y en las clases también lo que quiero resaltar y particularizar es que más allá de la gente del tango participó gente de otras danzas. Yo tuve el honor, el privilegio de participar de la charla de Melena y me acordaba cuando contaba sus comienzos con el tango, que fue casi de casualidad, ella venía de otra rama de la danza y conoció el tango. Bueno, la oportunidad que tuvieron muchísimas personas de acercarse a esta danza tan particular y tan nuestra es algo realmente maravilloso que viene de la mano con lo que venimos realizando desde la gestión de cultura, de trabajar y apostar fuertemente al desarrollo de los artistas locales y a trabajar codo a codo con todos. ¡Gracias!